Pablo Montesinos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estáis? Menudo lío tienes el plato. Sí, bueno, pero ya sabes, nada que dentro de poco ya te habrás olvidado, pero de momento espero que no. Pablo, cuéntame qué tal ha sido el debut. ¿Te han temblado las canillas o no? Yo era mucho más disciplinado. Bueno, bueno, sí. ¿Te han temblado las canillas o no en el meeting? Bueno, he estado, evidentemente estuve un poco nervioso al principio, pero tenía las ideas muy claras, tenía muy claro lo que quería decir. Quería dejar bien claro las razones por las que he dado este paso adelante, que son básicamente porque creo en el proyecto de Pablo Casado, porque voy a intentar llevar la moderación, el sosiego a la política, porque no me voy a callar cuando haya cosas que no me gustan. Y además he estado rodeado de mi familia, he estado rodeado de buenos amigos y yo creo que ha salido bastante bien. He tenido algún problema con el pelo, así que luego me tendrás que dar algún consejo con el flequillo, que se movía a un lado, a otro, luego me lo cuentas. Pues nada, tranquilidad, porque llega un momento que el volumen es incontrolable. Oye, Pablo, vamos a ver, tú hasta hace poco, hasta hace cuatro días ejercías de periodista. Dime qué titular le pondrías a las listas que ha hecho Pablo Casado. Bueno, ¿muerte y destrucción? ¿Sólo puede quedar uno? A ver. Bueno, yo creo que Pablo Casado lo que ha hecho es, con la legitimidad del Congreso Extraordinario de Julio, que tú y yo cubrimos, en el que ganó a la exvicepresidenta Soraya Saez de Santa María, lo que ha hecho ha sido elegir a una serie de personas de su entera confianza para estar en el Congreso de los Diputados. Yo, a partir de ahí, lo que voy a hacer yo, y te hablo en primera persona, es, me he puesto a disposición del Partido Popular de Málaga, del Partido Popular de Andalucía, y mañana mismo empiezo ya con las reuniones con los dirigentes de la estructura local, y a por todas, para intentar conseguir una España moderada, una España unida, y con los principios que yo considero que son los mejores para el país. Te digo, por ejemplo, como hubieras titulado, malestar en el PP por la escabechina Mariana, por ejemplo. Yo era mucho de malestar, de convulsión, de temor o de terremoto, pero ahora estoy en el otro lado y no quiero que ahora me llamen de Génova 13, sería la primera llamada regañándome. Yo solo te puedo decir que estoy muy contento, que estoy muy ilusionado, que lo he hecho, sí, porque creo que en los momentos difíciles hay que dar un paso adelante, que de verdad me creo el proyecto de Pablo Casado, y a partir de ahora espero ayudar a mis compañeros periodistas desde el otro lado. Me decía Juanma Moreno hoy en el meeting, has pasado de informar de las fuentes de la Dirección Nacional del PP a convertirte en fuente del PP. Eso te iba a decir que por tu culpa, normalmente nosotros decimos que entre los políticos no se pueden tener amigos, y esto es algo que yo no te voy a perdonar, montesinos. Así te lo digo. Vas a tener que aguantarte porque, vamos, por lo menos por mi parte, vamos a tener que ser amigos durante mucho, mucho tiempo. Te voy a decir una cosa, Pablo, como lo hagas mal y me obligues a darte cera, de verdad que, vamos, hazlo bien, por favor, Pablo, que no te quiero maltratar. Lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar. Los telespectadores de La Sexta saben cómo son y saben cuál es mi tono, mi forma, mi fondo. También yo no voy a entrar en una batalla de descalificativos, no voy a entrar en el y tú más. De verdad que quiero llevar la moderación y el sosigo a la política. Seguramente, con toda humildad lo digo, me voy a equivocar en muchas ocasiones, me levantaré y seguiré trabajando. Y de verdad también voy a decir algo, yo lo he dicho en el meeting, si algo he reconocido en esa intervención es el trabajo de los periodistas por el bien de España, por el bien de la libertad, y estoy absolutamente convencido que, si me equivoco, mis compañeros periodistas, tú mismo, pues me tendréis que dar un toque de atención. Lo considero lo más lógico y además espero que así sea porque me creo el periodismo y yo creo que, por ejemplo, tú en La Sexta se hace muy buen periodismo. Voy a intentar hacerlo muy bien en todo caso para que no me tengas que dar ese toque de atención. A partir de ahora las entrevistas solo pueden empeorar. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un beso y mucha suerte. Adiós. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. Hasta pronto, suerte.